No, mi Diosito nos tiene que dar la mano, porque es que yo no soy capaz de dejarlo así, sin hacerle nada. Bueno, mi mamá, mi papá no está. ¿No nos iba a esperar acá en la sala? Ahí está pintado su papá, ¿y ahora cuándo se habrá ido? ¿Quién tiene el celular? Yo, yo lo tengo, mamá. Pero eso a lo mejor debe estar en la cafetería echando tinto. ¿Aquí adentro? Con los casos que son los tintos de aquí. Señor, señores, espere, yo creo que este mueble es para el piso quinto. Es que a yo me dijeron que era para acá. ¿Quién le dijo? Doña, una tal paz. Doña paz, no, porque no me espera acá y yo voy y le pregunto, ¿sí? Sí, señora paz, es que aquí afuera hay un señor que trae un mueble aquí para su oficina. ¿Que yo pedí que me trajeran unos muebles de la boteca? ¿Quién? No, espere, si yo hablo con él. Sí, el señor está... Bueno, pues... Ay, ¿está, es dónde? Estaba ahí. ¿Dónde? Ahí, pero yo creo que se dio cuenta que no era por acá y se fue solo. No, es que usted, ¿por qué tiene que estar haciendo esas cosas? Ay, usted sí es bien sola, pa'o, y se vaya escondido. Ah, yo quería saber qué tan cierto es lo que decía la señora Carola. Pero, ay, hijo Eliam, usted entra allá, ya suele entrar a un palacio, oiga. ¿Para mí qué usted tiene que pedirle a esa anciana una casa o, por lo menos, billete? ¿Puede que usted se enloqueció o qué? Yo acabo de una bivaracha, yo puedo estar pidiéndole plata a esa señora, debe ser rica, millonaria. Así como usted dice, yo por qué voy a ir a picharle allá la burbuja. ¿Cómo que por qué? Pues para ayudar a su tata. Que no, hombre. Que yo acaso voy a sacarle plata a esa gente, ni más faltaba. Mire, yo voy a sacar a mi papá adelante, como siempre lo he sacado, yo veré cómo. A mi la febraní, hijo de madre la mía. Preciso, me tocó casarme con la más bestia. ¡Ahora, no! ¡Me vale! Uy, qué bonorita. Ay, estoy muerta, necesito como una tina o alguna cosa. ¿Y lo vio, Aguirre? Sí, lo vi. Pero hubiera sido mejor no verlo. ¿Sabe lo que me recomendó? Que me olvidara de él. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué está haciendo, Nurita? ¿Le regaló los muebles o qué? No ha pasado nada y yo no estoy haciendo nada. Lo que va a pasar mañana. Ay, Dios. Sí, ya me acordé. Mi papá me contó hace un rato. Me lo tiró como una bomba y se fue. Yo le voy a decir una cosa. La señora Alicia no es una mala persona. ¿Por qué no se da el gusto de conocerla? A ver qué pasa. Sí, parece que Alicia le ha robado el corazón a todos ustedes, ¿no? Pero no sé, Norita. Hay algo en esa mujer y no es solamente el hecho de que haya sido la amante de mi papá. No se ría. Es cierto. Hay algo en ella que me da desconfianza. Yo creo que es quien le tiene tirria ya. Pero bueno, pasemos la hoja. Le iba a contar que el loco me contó que cuando fue a llevar a Victoria le dijo que le pararan en la clínica. ¿La clínica por qué? ¿Se puso mala o qué? No, ni idea. Él le paró, ella se bajó solita, después se volvió a subir, no le dijo ni papá y le dijo que la llevara al aeropuerto. Él la llevó, pasó la sala y se devolvió ya a él. Qué raro, ¿no? Bueno, nos toca esperar a que llegue a Madrid para que nos cuente qué le pasó. No, 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 no.